Bienvenido a Calimax Montesinos, la tienda que ya conoces pero ahora renovada. Encuentra las frutas y verduras más frescas, carne de la mejor selección, variedad de productos americanos y especializados que podrás identificar con facilidad. Encuentra los productos de manera más rápida, ya sea para disfrutar del deporte en casa, para celebrar algo especial o para el hogar. Además, contamos con los mejores vinos y cervezas de la baja, orgullosamente locales. Una mejor experiencia de compra con la calidad de siempre, solo en Calimax.